Las imágenes de la Catedral de Santa María De Transpontina cerca del Vaticano Nos siguen llegando imágenes distintas Y de verdad que nos sigue rompiendo el corazón Todo eso ha estado sucediendo estos primeros días del sinodo Como saben, los indígenas están allí de visita Y volvemos a lo mismo Aquí no estamos hablando de que no queremos que evangelicen indígenas Sino que queremos evangelizarlos Queremos que ellos entiendan cómo debemos glorificar a Dios Cómo el Señor en las Escrituras nos muestra Cómo debemos honrarlo Cómo debemos adorarlo Cómo desde el Antiguo Testamento Todo eso se ha ido mostrando Nada de lo que la Iglesia Católica hace es invento No es costumbre, no es tradición europea Como algunas personas piensan Es bíblicamente fundamental Bienvenidos a Conoce a Madrid de tu Feste Es Luis Román Y seguimos compartiendo estas noticias Porque es importante que el mundo sepa Especialmente el mundo católico Qué es lo que está pasando No queremos escandalizar Pero sí queremos que vean lo que está sucediendo Mi preocupación son las futuras generaciones Ustedes saben que toma generaciones el poder cambiar una idea Y un ejemplo sencillo es el divorcio Mi generación y las últimas generaciones Es muy común para nosotros ver parejas divorciadas Personas volviéndose a casar Es bien común Pero hace 100, 200 años Eso era un escándalo Era grave Tú quedabas divorciado O tú te divorciabas Tenías que mudarte de pueblo Tenías que irte para otro lugar Porque era algo grave Así desrespetaba el matrimonio Y no se trata de juzgar Volvemos a lo mismo Mucha gente dirá Ah, pero es que antes eso era Eso era demasiado Juzgaban demasiado No Estamos hablando de cómo Si en el pasado era algo importante Y las personas luchaban por sus matrimonios Y no me vengan con el cuento Que todos los matrimonios eran infelices Porque entonces no hubiera humanidad Si esa idea se ha ido cambiando Poco a poco Mueren los viejos Llegan los jóvenes Y entonces los jóvenes Son los que tienen ideas diferentes Por la manera en que la misma sociedad Los ha ido educando Y endoctrinando Ahorita mismo lo que está pasando En la iglesia católica Es exactamente eso Nos quieren cambiar Lo poquito que les queda De catolicismo A la iglesia católica Porque ya desde Los últimos 100 años Se nos han ido muchas cosas Muchas tradiciones Quieren cambiar todo eso Poco a poco Y claro Personas como usted y como yo Que vemos estos programas Que vamos a la misa tradicional O que conocemos la fe católica Sabemos lo importante Que es por ejemplo La entrada en la santa misa Sabemos lo que es importante Como es tan importante El papel del sacerdote Cuán importante Sabemos y entendemos Que es la Eucaristía Que Cristo está presente ahí Que la Eucaristía Deja de usar pan y vino Para convertirse en Cristo Entendemos la comunión De los santos Entendemos El verdadero sentido De la piedad El verdadero sentido De ser religioso Como tal De hacer las novenas De hacer el santo rosario Y ahora pues se nos predica Que cada cual Puede hacerlo a su manera Las liturgias Lamentablemente Nuestra iglesia católica Ahora quiere La iglesia no Estos grupos quieren Que diferentes parroquias Lo hagan a su manera Y si hay diferentes ritos Dentro de la iglesia católica Hay 22 ritos Para ser exactos Pero todos tienen una historia Y tienen raíces apostólicas No raíces en el mundo moderno Y no raíces en tendencias O signos de los tiempos Esa es la diferencia Y los ritos Si tienen algo en común Y es que todos Van orientados Hacia la santidad Todos estos ritos Van dirigidos Hacia Dios La liturgia No es una manifestación De la comunidad No debe ser una manifestación De los problemas del pueblo No debe ser una manifestación De la cultura La liturgia Es para Dios Es para Dios Y nosotros Vamos como pueblo Si Y tendremos nuestra forma De vestir Y debe ser Elegante Cuando vamos ahí Debemos ponernos Lo mejor que tenemos Y si en cada país Tal vez usarán ciertas cosas Distintas Pero la idea siempre es la misma Es para Dios Va dirigido a Dios Es algo sagrado Y esa es mi preocupación Cuando veo estas acciones Porque esto está pasando En Roma La capital de la iglesia católica Y si Roma ahora va a permitir Estas cosas Que veremos En las parroquias locales Que ya estamos viendo Muchísimos disparates Yo he visto Personas disfrazadas En la misa Yo he visto personas Bailando Yo he visto Hasta el sacerdote Bailando en plena misa Yo he visto sacerdotes Que han sido capaces En el momento de la consagración Llamar a dos o tres De las personas Que están ahí En la santa misa Asistiendo en la santa misa Y que lo ayuden A levantar la hostia Hacia arriba Todos esos inventos Que se quieren poner Que van en contra Del significado De la liturgia Que van en contra De lo que queremos presentar De lo que la iglesia Ha querido presentar Porque es esa oración Que le presentamos a Dios Y siempre debemos tener en cuenta Que cuando usted va A la santa misa Y aquí es donde está el problema Que esto se ha perdido Muchísimo La santa misa Es ir a los pies De la cruz de Jesús Eso es la santa misa O sea que si yo estoy A los pies De la cruz del Señor ¿Cómo está el Señor? El Señor está crucificado El Señor está latigado El Señor está clavado El Señor está sangrando El Señor está sufriendo Y yo voy a estar aquí abajo Alzando las manos Aplaudiendo Brincando Moviendo las caderas Con el ritmo del coro Eso es lo que ha estado pasando En las últimas décadas En muchas parroquias No en todas Pero en muchas Porque no hay un entendimiento De la liturgia Pero si hay un entendimiento De que queremos hacer sentir bien A todo el mundo De que queremos que la gente Se sienta como en casa Para que no se nos vayan ¿Y qué pasa? La gente se va Como quiera Se van Porque es un mensaje vacío Llega un momento en que llega Tal vez en las primeras veces Van y Ay que chévere Aquí se pasa bonito Ay que lindo A la larga son palabras vacías Si eso lo puedo hacer yo en un club Si eso yo lo puedo hacer En una discoteca Pues entonces ¿Para qué tengo que ir Todos los domingos aquí A la iglesia? Entonces también uno ve Un contraste en la santa misa Cuando uno va a estas parroquias Porque Da esta gracia De verdad Ver el coro cantando Su salsa de merengue Y de momento el padre se detiene En el nombre de Dios Y uno se queda como que Wow espérate Estábamos casi brincando Como locos Y ahora volvemos otra vez La santa misa Es una sola oración No son partes No hay pausas Y eso se siente mucho En la misa nueva Para la misa Y como que empieza el coro Todo el mundo habla Nos preparamos Porque ahora viene Esta parte de la misa No La santa misa debe ser corrida Toda una oración Y esa oración Está compuesta De diferentes elementos Incluyendo Los cánticos La música no es algo Que le añadimos La música debe ser Parte de la oración Pero lamentablemente Cuando involucramos Elementos del mundo Pues es obvio Son añadidos Porque no van con lo celestial No van con lo litúrgico No van con lo sagrado Y eso es lo que estamos viendo Aquí con la amazona Están permitiendo a esta gente Desfilar en la iglesia Con un bote Están permitiendo a esta gente Tener todos sus objetos Que no tienen que ver Nada con Cristo Todo eso Ya yo les di el ejemplo En el otro video Estoy colocando aquí los enlaces Están todos los videos Que hemos grabado Sobre esta situación Y yo que soy de Puerto Rico Yo no entro con una pava Y un machete A la Santa Iglesia Porque así quiero manifestar En comunidad Que soy boricua Y quiero decirle al cielo Y a todos los santos Oye Yo soy boricua No Yo no hago eso Yo no lo hago Al contrario Yo vengo ahí Con actitud humilde A pedirle al Señor Misericordia Y perdón Yo voy con actitud humilde A participar En la verdadera adoración Que se hace en espíritu Y en verdad En la Santa Misa Vengo a glorificar El nombre de Dios En el cuerpo Y la sangre de Cristo Vengo a recibir El cuerpo Y la sangre de Cristo Vengo a sufrir con Él Y vengo también A resucitar con Él Pero eso No debe ser manifestado Como el mundo Manifiesta sus alegrías El santo se manifiesta Con su santidad Con sus actitudes Y es gracioso Porque los comentarios Que me ponen En los otros videos Me encanta esto De ver comentarios Porque puedo ver Que es lo que la audiencia piensa Me dicen que San Francisco De así bailaba Que brincaba Sí bailaba y brincaba Pero él no movía Las caderas sexy Y él no andaba Con un pantalón todo apretado Él no andaba Con el mismo tono De música que usaba el mundo Él bailaba Claro que sí Pero bailaba de alegría Era una alegría sana Pura, genuina En Cristo Cuando él decía Hermana Sol Hermana Tierra Era todo en Cristo Nunca dijo Madre Tierra Porque madre solo Tenemos una Es la iglesia Y nuestra Santísima Virgen María Nunca dijo Padre ¿Verdad? Padre solo O lo que queramos decir Porque padre es uno Es el que está en el cielo Entonces ¿Qué es lo que estamos Diciendo aquí? Estamos mezclando Dos cosas diferentes Y estamos teniendo Problemas con eso Aquí les estoy poniendo Ahora un video Que lo están viendo Posiblemente ahora El altar Quería hablar un poco Del altar Estas personas Se atrevieron a colocarle Una red Eso es lo que parece Es lo que he leído En algunos artículos Una red Puede ser una sábana Puede ser No sé qué En el altar Es multicolores Muchas personas Están asociando esto Con el LGBT Nada que ver Yo no creo que esto Tenga que ver con eso Tiene que ver más Con los colores Del planeta El arcoíris Y todo lo demás El altar es sagrado Para los católicos Digo Si todavía Ya creemos en esto ¿Verdad? Es sagrado Es sagrado Lo que la iglesia Nos enseña Y en el altar ¿Verdad? Se hace presente Nuestro Señor Jesucristo En cada misa En cada misa Se hace presente O sea que Esa mesa Como diríamos mal En palabras Tal vez no más Adecuadas El altar No puede ser utilizado Para ninguna otra cosa Y yo lo puedo leer aquí De la instrucción General del misal romano Numeral 306 Dice Sobre la mesa Del altar Se puede poner Entonces Solo aquello Que se requiera Para la celebración De la misa A saber El evangeliario Desde el inicio De la celebración Hasta la proclamación Del evangelio Y desde la presentación De los dones Hasta la purificación De los vasos El cáliz Con la patena Ahorita voy a hablar De la patena El copón Si es necesario El corporal El purificador La palia Y el misal Además Dispóngase De manera discreta Aquello que quizás Sea necesario Para amplificar La voz del sacerdote O sea el micrófono Gracias a Dios Con la tecnología Que tenemos ahora La mayoría De los sacerdotes Utilizan ya micrófonos En sus vestiduras O ni siquiera Tienen que colocarlos En el altar Esa es la manera Correcta de hacerlo Acuérdense Que nosotros Como oramos Es como creemos Así mismo es No es al revés Usted cree primero Entonces aprende Comienza a orar No Como usted va a saber Como orar Si usted no cree Como usted Va a saber Como orar Si no sabe A que le está orando Como usted va a saber Como orar Si no tiene ni idea Quien es ese A quien le está hablando Primero tenemos Que Saber Primero tenemos Que Creer Tener esa fe De que es un Dios Poderoso Que merece reverencia Que como dice La palabra de Dios Toda rodilla En los cielos En la tierra Y hasta en los infiernos Debe doblarle rodilla Cuando yo entiendo eso Entonces yo voy a hacer oración Yo doblo rodilla Como yo estoy haciendo oración A quien No al mundo No solo al Dios Creador Que el mundo nos dice Yo estoy haciéndole Oración Al Dios Trino Padre Hijo Y Espíritu Santo Yo me presigno En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Yo hago la oración En el nombre de Jesús Porque en el nombre de Jesús Mi oración va a tener poder Yo pido por la intercesión De los santos Porque sé que ellos Están en comunión Con Dios Allá en el cielo Están vivos Porque esa fue la promesa De Dios Y ellos pueden interceder Por mí también Porque a Dios No le molesta Que pidamos intercesión Al contrario Estamos reconociendo La realidad Del cuerpo místico De Cristo Realidad que San Pablo Nos habla Y que no solo aplica Aquí en la tierra Aplica por toda la eternidad Cuando yo entiendo Todo eso Entonces yo Manifiesto exteriormente Eso que creo O sea Que como rezamos Es como creemos Si lo que hacemos Es bailar como locos Si lo que hacemos Es traer elementos De afuera Una canoa Una red de pescar Y la ponemos ahí Realmente no estamos Entendiendo Ni que está sucediendo Ni siquiera entendemos Que ese altar No es una mera mesa De decoración Donde manifestamos Lo que nos dé la gana Como si fuera un pizarrón Y hoy vamos a hablar De matemática Ponemos números Mañana vamos a hablar De ciencia Colocamos ecuaciones De ciencia Lo que sea Vamos a hablar de historia Colocamos algunos nombres De países Y nombres de ciudades No No debe ser así Porque el altar Es sagrado Es sagrado Y aunque yo no veo Lo que está pasando Aunque no se siente Aunque a veces Ni lo entienda Como mi fe me dice Que Cristo Se hace presente En el altar Yo debo renderle Veneración al altar Como lo hace sacerdote Que lo besa Y debo Rendirle reverencia Una sana reverencia El altar Es sagrado Es sagrado Completamente Yo tengo que hacer Esa reverencia Y tratarlo adecuadamente Como debe ser Así de sencillo El templo igual Todo lo que hay En la litugia Y estos indígenas No entienden eso Que si lo saben No lo saben No sabemos Somos quienes para juzgar No Pero si podemos decir Que eso está mal Lamentablemente Nadie allá en Roma Le dice Y eso sigue pasando Vieron ya en el video Como está toda la catedral Llena de cosas Y de objetos Esos altares Que ustedes ven a los lados Lamentablemente Los católicos Como tú y yo Que nacimos Después de los 70 Y tal vez No conocíamos La tradición católica Si no saben En el pasado La iglesia No permitía Que los sacerdotes Hicieran misas Conjuntas O Concelebraran La misa Y las catedrales Tenían muchos altares A los lados Porque se celebraban Múltiples misas Al mismo tiempo Por eso usted ve Que es como si fuera Una mini capilla Dentro de la catedral Y es algo hermoso Cuando uno entra A una de estas catedrales Si hay una comunidad Tradicional Y hay varios sacerdotes Haciendo la misa Es hermoso Y hay reglas Inclusive para eso Por ejemplo Si el sacerdote Está desfilando Para ir a su altar Y acá están Haciendo la consagración El sacerdote Tiene que parar Y no se puede mover Y no se puede mover Hasta que esa parte Se termine Y luego entonces Pasa al altar Donde él va A celebrar O comenzar a celebrar El sacrificio De la misa Es hermoso Toda esa tradición Que ha pasado Se ha perdido Lo que estábamos hablando Ahorita al principio Como poco a poco Nos han ido cambiando La iglesia Nos han robado Nos han robado Hace unos días Les puse un video De una parroca Que yo asisto Diosesana Que celebran La misa Tridentina La misa tradicional Y les coloqué Ese video Porque la belleza Católica Es la que va a destruir Este paganismo En el nombre del Señor Si mostramos Lo que es el catolicismo Verdadero Y yo les pido Encarecidamente Y esa es la pregunta Que quedamos contestando hoy ¿Qué podemos hacer? Una de las cosas Que podemos hacer Es esa Ir a comunidades tradicionales Apoyar estas comunidades Tradicionales A mí me toca Viajar una hora Para poder llegar A esa capilla Los domingos Viajo a otra A otra iglesia A otra parroquia Que también son 45 minutos Y yo tengo como 5 parroquias Cerca de mi casa Y yo no estoy diciendo Que las misas Que se celebran Estas parroquias Son inválidas Pero ustedes saben Hay elementos Hay elementos Que no me permiten Vivir la misa Como debe ser Y muchos dirán Pues concéntrate más No se trata de eso Es que no es tan solo de mí Es más Es más por Cristo Yo no puedo ver Cómo maltratan al Señor En estos lugares a veces Cuando los reparten en la mano Sin reverencia Cuando la gente No se arrodilla Cuando la gente Está hablando Dentro de la iglesia Cuando van mal vestidos Todos estos elementos Que uno ve Que uno dice Pero yo estoy en la plaza O yo estoy en la iglesia Y nosotros Primero tenemos que dar ejemplo Tenemos que vestirnos bien Hombre Pantalón largo Camisa manga larga Por lo menos Si es posible Corbate y chaqueta Mujer igual En falda Si se va a poner pantalón Que no lo recomiendo Pero vamos a decir Que usted no tiene Ni una sola falda Y en ninguna tienda De su pueblo Venden falda Por favor Que usted pueda respirar Póngase un pantalón bien Vamos para la santa iglesia No vamos para un pub No vamos para un club Y así fuéramos un pub Un club Un católico No debe vestirse De esa forma nunca La modestia la practicamos siempre No solo en la santa misa Todo esto Se ha perdido Todo eso se ha perdido Por todas estas ideas Que se han infiltrado Dentro de la iglesia Y el altar Como volviendo a ese tema Debemos Tratarlo con respeto Lamentablemente Eso no se está haciendo Hay un banner también En esa parroquia Que tiene una mujer Yo estoy colocando la foto aquí La tuve que Modificar un poco Porque tengo miedo Que YouTube Me quite el video Y en el video O en la foto Disculpen Se ve la India Con los pechos por fuera Y está dándole De amamantar A un bebé Y creo que es un perro O un cerdo No estoy seguro Una de dos Hay gente que dice Que es un cerdo Y yo creo que es un perrito Y dice que todos Estamos conectados Dice el banner Y está en la catedral Yo no estoy allá Pero a mí me extraña Que nadie haya ido allá Y arrancar ese banner Y salir corriendo Nadie lo ha hecho Yo entiendo El respeto y todo lo demás Pero que falta El respeto contra Dios Eso no es más importante Pero ahí vamos Y se le ha preguntado A las monjas Que están ahí En ese lugar Dice la prensa Que ellas dicen Que los monseñores Han aprobado Que se haya puesto eso ahí Como que son Que estamos conectados Y prácticamente Que son iguales Ese no es el problema Que tenemos hoy en día Parejas que no quieren Estar abiertos a la vida Pero tienen una mascota Y la visten como bebé Y la llevan en coche Y la tratan como si fuera un bebé Esto es todo esto Amigas y amigos que me escuchan Esto es diabólico Porque el demonio Lo que quiere Es eso mismo Controlar la natalidad Controlar la población humana Y esas ideas van a entrar Si seguimos con esta ecología Hacia eso vamos Porque ese es uno De los puntos Que la ONU está empujando De que somos demasiado Tú y yo Que somos cristianos Y creemos en Dios Sabemos que Dios No se equivoca Imposible que Dios No haya creado Suficientes recursos Para la humanidad Aquí hay de más El problema que hay Somos nosotros Que lo hemos administrado mal Pero no se trata De que seamos menos Pero para el demonio Le conviene Que sean menos las almas Porque es menos Por los que tiene que pelear Es mucho más fácil Además de que Si él logra Que con los que están Caigan en pecado Y vengan menos almas Menos posibilidades Tal vez Tienen de convertirse Nuevas almas Porque no hay Y ya estas Que han hecho todo eso Posiblemente No se van a convertir Es una guerra de almas Lo que el demonio tiene aquí Y la gente no ve eso Los católicos No vemos eso No nos damos cuenta Y es triste Que ese banner Estén en la parroquia Eso es Eso es sacrilegio ¿Cómo vamos a utilizar Una parroquia Un lugar sagrado Para promover algo Que va en contra De todo lo que nosotros creemos Y es una imagen grotesca Es una mujer con los pechos Por fuera ¿Qué es eso? La iglesia católica Siempre ha predicado La modestia Les acabo de hablar De la vestimenta Las mujeres van bien vestidas Hasta con velo Tal vez a la santa misa Miran para el lado Y hay una india Con los pechos por fuera Dándole De amamantar A un animal A un perro O un cerdo Y a un bebé Y dice Estamos todos conectados ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero esa es la que hay ahí Y acá les estoy compartiendo Otra imagen Aquí les estoy contestando A todos los que dicen El papa no sabía Cuando lo del jardín Que fue el primer evento Que reportamos Aquí en Conoceame Vive tu fe Tal vez no sabía Tal vez sí sabía No sabemos Yo no sé tampoco Yo no le he preguntado Pero el punto no es ese El punto Vamos a ver entonces ¿Qué pasó después? No sabía Ahora ya sabe Pararon de presentar A la muñequita esta Con las personas También por fuera Pararon de enseñar A esta muñeca En todos estos lugares No, no han parado Ahí la están enseñando Y la están paseando Miren esta otra foto aquí Estos religiosos cargándola Esto fue el primer día Que se reunieron Para el sinodo Miren esta otra foto Ahí está el papa Frente de ella Otra vez ¿Qué me van a decir ahora? Que él no sabe Y volvemos a lo mismo Ah, ellos tal vez Piensan que es cultural O eso es cultural Eso es cultural Por favor Miren esta otra imagen Hay velas Hay velas Que le han prendido Esta muñeca Y le han hecho reverencia Ahorita lo que les dije Se aplica aquí Como oramos Es como creemos Yo tengo que ver A esos indígenas Que es lo que hacen Cuando ellos hacen sus ritos Y si ellos se Se ponen rostro en el suelo Al frente de esta muñeca Que lo han hecho Si ellos ponen velas A esta muñeca Si ellos la llevan Para arriba y para abajo Y la tratan con mucho respeto Esa muñeca No es cualquier cosa Eso no es cultural Para ellos es una deidad Y ellos dirán Oh, es la señora ¿Quién es la señora En las amazonas? Pues será una diosa Tiene que ser una diosa ¿Qué más? Oh, es madre tierra Volvemos con lo de madre tierra Madre tierra no es una persona La tierra estará viva En un sentido Pero la madre tierra No es una persona Como Dios Que tiene un plan Que se le puede hablar Que se le puede ofrecer Que me puede pedir Que yo le pido A eso es a lo que nos referimos Cuando la iglesia Adopta ese título Madre tierra Que lo ha hecho ya Tenemos un grave problema Porque le estamos dando Sentido De inteligencia E intelecto A algo que no lo tiene Entonces ya caemos En panteísmo Nada de la naturaleza Es Dios Nada de lo de la naturaleza Se encuentra a Dios Como mucha gente piensa No En la naturaleza Yo puedo ver a Dios Reflejado tal vez Porque veo como Él creó En la naturaleza Tan perfecta Veo todo Y digo Wow Dios es grandioso Pero Dios es mucho más que eso Y no puedo quedar ahí Y Dios es el creador Dios está afuera De la naturaleza Por encima de ella Él es el creador Ese era el problema Con el paganismo Y es el problema Que tienen estos indígenas Estos indígenas Lo que necesitan Ser evangelizados No mezclar su fe Con el catolicismo Que es lo que Por lo que parece Es lo que quieren hacer aquí La otra cosa Que quería compartirles Con ustedes Que ya estas son buenas noticias Ayer también Tuvimos Dos eventos Muy importantes Ayer domingo Este video Lo estoy grabando lunes El domingo Tuvimos la canonización De John Henry Newman Y otros cuatro santos Así que debemos estar contentos Por eso La iglesia en su autoridad Los declara santos Y tuvimos también Yo estaba Observando En uno de los videos Como todavía hay esperanza Les comparto el video Ahora Y cuando se termine Vamos a A ver Que es lo que Que es lo que está pasando Bueno En el video Como vieron Es este sacerdote Distribuyendo la Eucaristía Pero se fijaron en algo Se fijaron como todo el mundo Venía a recibirlo en la mano Y él Se los daba en la boca Que bonito Y eso es ahí en Roma O sea que Cuando yo veo cosas así Yo veo que hay esperanza Yo veo que hay esperanza Otra respuesta Para la pregunta Que le pusimos a este programa Hoy ¿Qué podemos hacer? Bueno Vivir nuestra fe bien Eso mismo Sacerdote que me escucha Obispos que me escuchas Eso es lo que tenemos que hacer Vamos a darle la comunión En la boca A las personas Para que no se la lleven en la mano Para que no la rompan Para que no la torturen Tú como sacerdote Amas a Cristo ¿No? Entonces que mejor Que tú asegurarte Que llegó a la boca Completamente Ahorita hablábamos De la patena Y dije que iba a decir algo Yo fui al servidor Del altar cuando pequeño Y yo recuerdo Que cuando mediaco Uno me enseñaba Cómo hacer eso Yo recuerdo Que él nos decía Que teníamos que mirar La hostia Y seguirla Completamente Y no despegarnos De ella con la patena Ya la patena No se usa ¿Será que las hostias Ahora son mejores Que las de antes? Yo no sé Todos sabemos Qué es lo que está pasando Y es que me diga a mí Que esto es de Dios Por favor Por favor Cuando usted ve Que están sacando cosas Eso no es de Dios Eso no es de Dios Vamos a despertar No es de Dios Volvemos a lo mismo No estoy diciendo Que el sacerdote no cree No estoy diciendo Que las misas invalidas No estoy diciendo Nada de eso Pero tenemos un problema Nuestro Señor Está siendo crucificado Maltratado Por los mismos católicos Que supuestamente Creen en Él Eso es lo más triste Eso es lo más triste Pero este video Me llenó de mucha alegría Me llenó de mucha esperanza Ver eso Y como pueden ver Mira el sacerdote No se desintegró Por darle la eucaristía A las personas en la boca Y mucho menos La gente se murió Si se puede recibir en la boca Lo ideal es de rodilla También sabemos Que esto es a las afueras De Roma Y pues Hay demasiada gente Junta Pero con todo Pero con todo eso Ellos pueden tener Un arrodillado Donde quepan tres personas Y que vengan de tres en tres Y el próximo Y se puede Siempre se puede Pero verdad Por lo menos que sea en la boca Yo digo que de rodilla Y en la boca Debe ser siempre Pero verdad Si Mínimo En la boca Por las circunstancias Que a veces hay En las parroquias Pero en la mano Jamás Jamás Así que esa es la buena noticia Mala noticia otra vez James Martin El famoso James Martin No sé si han escuchado de él El sacerdote Que apoya el movimiento gay Se puso a insinuar también Que supuestamente John Henry Newman Tal vez fue gay Sí Escucharon bien El santo John Henry Newman Supuestamente Fue gay Según él Y él se pone a hablar ahí De otro amigo Que él tenía Y yo no sé qué cosa Que John Henry Newman tuvo Y que eso se podía mirar Pero que mira Eso no le impidió la santidad Este señor Que mucha gente dice Pero por qué no lo detienen Por qué no lo detienen Por qué no paran Bueno no lo detienen Por esta foto Que les estoy poniendo ahora Este señor es amigo del Papa Yo no estoy diciendo Que el Papa Piensa igual que él Pero si algo está pasando Es que el Papa Lo deja hacerlo Hay algo aquí Que nosotros no entendemos El Papa tiene toda la autoridad De llamar al obispo De ese sacerdote Y decirle Sácame a este sacerdote Dile que se calle Él tiene toda la autoridad De decirle a él La cara Mira tienes que bajarle el tono Deja de decirle así Y lo ideal sería Mira ya Escomulgarlo O sacarlo completamente Este hombre ha hecho daño Como loco Ese señor James Martin Busquen Google Lennon Y busquen información Ustedes van a ver Todos los disparates Que ha dicho Imagínate Se refiere al Espíritu Santo Como ella Él siempre dice Ella Ella El Espíritu Santo Siempre la pone Como si fuera una mujer ¿Qué es eso? La Trinidad es una Es un solo Dios O Dios es hombre y mujer también Bueno Eso lo están diciendo también En el sinodo Así que Ese es mi punto Cuando yo saco al Papa aquí Y la gente me dice Pero Luis ¿Por qué tú dices? Si eso es el Papa El Papa no piensa así El Papa ha hablado en contra De los homosexuales Ha dicho aquello y lo otro Punto no es ese Yo puedo decir todo lo que yo quiera Pero las acciones Hablan más que mil palabras Cuando tú tienes religiosos Haciendo cosas que no están bien Usted tiene que hacer algo Y hay precedentes Usted va para el pasado Yo estoy leyendo ahora Las historias del Papa Pío X Un libro cortito Que estoy leyendo Y algún día Le voy a compartir varias historias Pero hay momentos Donde él tuvo que Ponerse fuerte Porque el modernismo Quería atacar la iglesia Ahora ¿Qué tenemos? Tenemos unos líderes Que lo que hacen Es mirar para el lado Y pues Que Dios lo proteja Ahora haré por él ¿Qué es eso? Si somos líderes Somos líderes Yo que soy gerente Imagínense que yo en mi trabajo Pasa algo que no está bien Es mi operación Yo estoy a cargo de esa operación Pase lo que pase ahí Yo tengo que dar Es una explicación Pues yo tengo que hablar con la gente Y hay momentos en los cuales Yo tengo que decirle a una persona No, eso está mal No me hagas eso Ah, pero no lo puedes hacer ¿Por qué? Y al final Mira, si la persona no entiende las razones Yo tengo que decirle Porque te digo que no lo hagas Se acabó Y el Papa tiene esa autoridad Él lo puede hacer Él puede decirle a estos obispos Mira, deténganse Él puede parar todo esto Y puede brindar claridad A través de un comunicado A través de hablar con esta persona Además, te puede ser en secreto Él no quiere que eso se vea No quiere hacerle pasar una vergüenza A James Martin No hay problema Pero la gente se va a dar cuenta Anyway, en el futuro Porque mira Tuvo una reunión con James Martin Y como que semanas después James Martin dejó de hablar Ya está más calladito Posiblemente el Papa le dijo algo No se sabe exactamente Chévere Eso es lo que tiene que suceder Eso es lo que Hasta con Juan Pablo II se vio Yo recuerdo haberlo visto Y con Benedicto XVI Así que Tengamos eso en mente Y lo tengamos en nuestras oraciones Pero esa fue una de las malas noticias Que también vimos ayer Vimos Aquí les estoy compartiendo Otro video Que se los voy a colocar Este video Tiene sus títulos en inglés Y les pido disculpas A los que no hablan inglés Voy a traducirlo Cuando se termine brevemente Para no coger mucho tiempo en el video Pero es del obispo auxiliar Erwin Krautler De Brasil Y él está hablando de celibato Y como es imposible El celibato en las Amazónias Yo creo que Yo le digo con toda sinceridad Que no hay otra posibilidad Porque los pueblos indígenas No entienden El celibato Yo le digo eso abiertamente Yo le digo eso Porque cuántas veces Yo llegué En la aldea indígena Y la primera cosa Que me preguntaron A PROM Quería ser una mujer Yo tuve que decir Que no tengo Y después Ficaron con una pena Enorme Primero me miraron así Y después Ficaron con una pena enorme Y después Y después Y respondí En Kayapó O Nia Está muy Longe Y pensei Pensei Na mi mamá Que Estaba a 8 mil kilómetros Mas Fora de brincadeira Gostaram Não Quiero ser franco O povo indígena Para eles Para o povo indígena Pelo menos Os que eu conheço O branco Talvez Possa viver Celibatario Mas para eles É que nem Na carta Aos De São Paulo Ao Timóteo Que seja Casado Que seja Home De uma mulher E que cuide De sua casa Primeiro Então ele Con essa qualidade Ele também é apto Para cuidar Da casa maior Que é a comunidade Bueno En o vídeo Como vieron Ele está Ele dá uma larga história E ele começa a falar De como quando Ele vai a esta cultura E ele vai E se presenta E eles Se dan cuenta Que é um homem branco E que não tem esposa Pois Não querem aceitarle O mensagem O miram raro Se sienten penados Com ele E ele diz Que para esta cultura É impossível Entender Entender Que um homem Não se case Que não Não o respeitam En cambio Quando ven Homres casados Estão abertos Mais A escuchar isso Então ele explica Como seria Imposível Para eles Porque é algo Cultural O homem Tiene que casarse Então quando Eles ordenan Homres Al sacerdocio Esos homens Tienen que casarse Tienen que casarse Básicamente Isso é o que ele explica E que é impossível E esta é a parte Que a gente me molesta É impossível Para o homem Amazão Por sua cultura Para a cultura Amazônica Entender El celibato Por ende Nosotros Tenemos que Hacer algo Mi pregunta Es que acaso Los europeos Los hispanos Nosotros Somos mejores Que los amazónicos Acaso Usted obispo Está diciendo Que los amazónicos No tienen La capacidad Intelectual Mental Y que Dios No puede obrar En ellos Para que espiritualmente También puedan Entender La importancia Del celibato De que un sacerdote Debe dedicarse 100% A la iglesia Porque sería imposible Tener una familia Dedicarse también A la iglesia Porque la Biblia Lo dice Porque San Pablo Lo exhorta Porque Cristo Lo dice también Que unos nacen Para ser enucos Y el que tenga Esa gracia Hay que dársela A Dios No es para todos Pero hay que dársela A Dios Entonces este señor Está diciendo Que no Es imposible Ellos no lo van a entender Yo pensaba Que nosotros Éramos la iglesia Del Dios Del imposible Yo pensaba Que nosotros Éramos la iglesia Del Dios Que se le presentó A la Santísima Virgen Y cuando la Santísima Virgen Estaba un poquito Desconcertada Con el mensaje Porque ella nunca dudó Pero sí preguntó ¿Cómo va a ser esto? El ángel le dijo El Espíritu Santo Te arropará Con su sombra ¿Verdad? Y tú darás a luz A un niño Porque para Dios Nada es imposible Porque para Dios Nada es imposible Así de sencillo Y es cierto Para Dios Nada es imposible Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Así que Qué triste ¿No? Ese es el tipo De personas Que tenemos sentados En ese sinodo Por eso es que Les estoy pidiendo Que oren por el sinodo Ayer también 13 de octubre Celebramos El milagro del sol Y el milagro del sol En Fátima Nos dice hoy algo Y es que No debemos perder La esperanza Nunca más No podemos perderla Nunca Esa es la tercera cosa Que yo creo Que les voy a recomendar Que hagan hoy No pierdan la esperanza No podemos ponernos tristes No podemos dejar Que todas estas cosas malas Que están sucediendo En la iglesia Nos pongan mal Al contrario Esto nos debe dar fuerzas Para defender Lo que creemos Para estudiar la fe Por eso es que existimos Conoce, ama y vive tu fe Nosotros tenemos En este canal Más de 120 videos Este tema Que estoy tratando aquí hoy Varios temas Que he tratado En la mañana de hoy No es lo único Que tratamos Si usted se va Para atrás Va a haber videos Sobre los sacramentos Sobre la Biblia Apóstoles Sobre el papado Sobre los sacramentos Sobre los libros De la Biblia Sobre la historia De la iglesia De todo Sobre nuestra fe Ese es el motivo De nosotros Conoce, ama y vive tu fe Y estoy haciendo estos videos Que por esta crisis Que estamos viviendo ahora Porque me ayuda A poder mostrar Un poco de catecismo A quienes me están viendo Y poder mostrarle Primero Que tenemos que orar Por el Papa Y por la Santa Iglesia Ese es nuestro deber Segundo Que debemos mostrar Nuestro catolicismo Exteriormente Y estar orgulloso De lo que es Y cuando digo exteriormente Con nuestro testimonio Con nuestro testimonio de vida Sobre todo Con el amor y la caridad Pero también En la Santa Misa Con reverencia Con todo lo que debemos hacer Tercero Apoyando Las comunidades tradicionales Busque parroquias Donde se predique La sana doctrina Donde se practique La Santa Misa Reverentemente Usualmente Estas parroquias Son las que hacen La Misa Tridentina Usualmente No estoy diciendo Que las otras parroquias Nunca tienen algo De reverencia Si lo tienen Pero son bien pocas En Estados Unidos Aquí tenemos un teólogo Que se llama Taylor Marshall Los que hablan inglés Lo pueden Búsquenlo Síganlo Es excelente Y él dice Él le llama a esas iglesias Unicorn Unicornios Porque es raro Que haya un unicornio No existen de por sí Y él le llama unicornio Porque en este nuevo Oldo Donde está la Misa Nueva Son raras Son bien raras Este domingo pasado Mi sacerdote En mi parroquia Dedicó toda una homilía Para hablar Para hablar Del misterio De cómo Cristo es Dios Y fue Dios Desde que nació Hasta que resucitó ¿Por qué ustedes creen Que él habló de eso? Yo no he hablado De esa noticia aquí todavía Porque salió una noticia Que Scalfari Este reportero Que es bien amigo Del Papa Francisco Dijo Que el Papa Francisco Le dijo Que él creía Que Jesús Dejó de ser Dios Cuando nació Y volvió a ser Dios Cuando resucitó Siguió siendo hombre Supuestamente El Vaticano Sacó un comunicado Diciendo que no deberíamos Estar creyendo A Scalfari Por X, 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 Y Razón Lo cual Yo en parte estoy de acuerdo Porque Scalfari No es de confiar Es un ateo No es una persona Verdad que Pero no negó Ni dijo Que es lo que cree el Papa Y ahí es donde está el problema Esto lo que hace Es crear confusión Esta era una excelente oportunidad Para el Papa Para decir Mira Yo no dije eso Me malinterpretaste Esto es lo que cree La Iglesia Católica Y empezar a dar una catequesis Una carta Y repartirla Distribuirla A toda la Iglesia Que bonito El poder Volver a profesar De nuevo Una oportunidad más Esa fe que tenemos Porque eso es lo que Nos hace cristianos Si no Todo cambia Si Cristo no fue Dios Mientras era humano Todo cambia Y lo que la Iglesia Católica Nos dice Es que Él era 100% Dios Y 100% hombre Todo el tiempo Y mi sacerdote En la Iglesia Nuestro sacerdote Dedicó toda la humilidad Para eso Y yo pensaba ¿Cuántas parroquias Estarán hablando de eso hoy? ¿Cuántas parroquias? Pregúntate tú En la tuya Hablaron de eso Y él no tuvo que mencionar La situación del Papa Ni de Scalfari Yo que sigo noticias Los que seguimos noticias Que de por sí Somos la mayoría También en la parroquia Cuando salimos afuera Que tenemos nuestro Compartil hablando Sabíamos El Padre habló de esto Por tal y tal cosa Oh sí, sí, sí Yo también lo pensé ¿Y por qué Él lo hace? Porque Él es un pastor Él es un sacerdote Y está preocupado Por sus ovejas Y quiere estar seguro Que aunque sí Tenemos una idea Y sabemos que sí Cristo fue Dios O es Dios Pero ¿Cómo funciona eso? Es a veces Al principio Es al final 80% 30% Y Él nos dio Una catequesis excelente Sobre eso Eso es lo que Yo me refiero Tu parroquia No están haciendo eso Se ponen a hablar De chijichija Y de cositas Como digo yo De kindergarten Y no pasan de ahí Simplemente para mantener La parroquia llena Entonces cámbiate Cámbiate No tengas miedo No tengas miedo de hacer eso Lo otro es la colecta Mire mi hermano Estas cosas que están pasando En la iglesia Hay que tener cuidado Donde mandamos el dinero Hay que dar dinero Hay que dar dinero Obligado El católico no está obligado A dar el diezmo Nosotros estamos obligados A dar hasta más De verdad que sí Y hay que hacerlo Y yo lo hago Pero hay que ser meticuloso ¿A dónde está yendo mi dinero? ¿A dónde está yendo mi dinero? Porque lamentablemente Hay unas agendas Hay unas cosas Tenemos que orientarnos Y a veces Mira si usted no está de acuerdo Con lo que la diosa Si está diciendo por ahí Hablando Y con quien se junta Dándole comunión A políticos Que promueven el aborto Mira yo no voy a poner dinero En ese básquet Yo no voy a poner dinero En una diosa Que promueve Esos políticos Hasta pararse en un ambón Y hablar Y después ese político Sale en la televisión Diciendo yo apoyo el aborto Y soy católico Dios te bendiga No A eso es a lo que yo me refiero Tenemos que Así es que podemos Pelear la batalla De estas maneras Y lo más importante El Santo Rosario Que se los digo Cien mil veces El Santo Rosario Todo el tiempo El Santo Rosario Santo Rosario Estar fieles a la oración Orarle a la Santísima Virgen Como ya nos dijo aquí En Fátima El milagro del sol El sol simboliza La luz de Dios Pero también ese milagro Hizo que hasta los que No eran católicos Se convirtieran Ese milagro fue Presenciado por más De 70 mil personas Fue documentado en periódicos Y en todo Imagínense Después De los hechos De los israelitas Cruzando El mar rojo Este Hecho De Fátima Ha sido el hecho Que más personas O milagro Que más personas Han visto En el mundo entero El milagro El milagro del sol De Fátima Y estamos hablando Hasta de ateos Personas que no creían Se arrodillaron Y en la foto Se puede ver Como todo esto sucedió Es increíble Busquen información Sobre ese milagro No solo que el sol Se puso a bailar Estaba lloviendo A la que sucedió Este milagro Todo quedó Sequecito De momento Como los niños Sabían que ese era El momento En que eso iba a pasar Hay muchas cosas Que de verdad Sabemos Que eso fue Eso fue un milagro Bueno Y los testimonios De esos tres santos Así que Tengan eso siempre en cuenta Y nunca pierdan La esperanza Y mantengámonos fiel A la iglesia A la sana doctrina A las sagradas escrituras A la iglesia católica Ni locos Podemos estar mirando Para el lado Ni locos La iglesia verdadera Es católica Apostólica Y romana Me escuchó bien Romana No hay ninguna otra Cosa católica Por allá afuera Que a veces la gente dice Yo me voy para allá No, no Usted no sabe A dónde se está metiendo Es peor Ahí hay más líos Que acá Créalo uno Así que no Quédese acá Y demos testimonio Dentro de la iglesia Ayudemos a otros A ver cuál es El verdadero catolicismo Y apoyemos A las comunidades Tradicionales Eso es lo que tenemos que hacer Apoyemos a estas comunidades Cuando digo tradicionales Esa palabra La gente como que se asustan Que son católicas Punto Verdaderamente católica Donde realmente Se vive el catolicismo Donde se hacen las cosas Que se hacían antes Como dicen Porque el Espíritu Santo No se pudo haber equivocado Antes Y ahora está actuando mejor El Espíritu Santo Siempre es el mismo O sea que no debieron Haber habido Cambios extremos Así que tengan eso Siempre en cuenta De verdad Que los amo En el amor de Cristo Espero que hayan aprendido algo Espero que se hayan informado También Sigan orando por el Papa Sigan orando por la iglesia Sigan orando Por mí Sigan orando por su familia Sigan orando por todos De verdad Y siempre tengan presente Que al final de todo El inmaculado corazón de María Va a triunfar Y al final de todo Nos dice el libro de Apocalipsis Que Jesucristo va a triunfar Para nosotros nos tocó vivir este tiempo Y es un tiempo De resistencia Es un tiempo De perseverancia ¿Cómo lo estás tomando? Lo estás tomando Con una alegría interna ¿Verdad? Porque yo sé que duele Ver estas imágenes Lo estás tomando Con valentía O lo estás tomando Depresivo Con odio Con ira ¿Cómo lo estás tomando? Ten eso siempre en cuenta Y nunca te olvides Que lo importante De todo esto Es que alcancemos la santidad Tú y los tuyos Nunca te olvides de eso Vamos a cerrar Con un Ave María en latín Para que la Señora Nuestra Señora Interceda por nosotros En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ave María Gracia plena Dominos tecum Benedicta tui muy hierbus Et benedictus frutus ventris Tu y Jesús Santa María Mate tei Ora pro nobis pecatoribus Nunca en hora mortis Nostre Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pío décimo Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros Santa María Ruega por nosotros Sagrado corazón de Jesús En ti confío Bueno y como siempre termino Que lo digo en latín también Santa María Ora pro nobis Busquen los videos Que te pusimos aquí en el enlace Para que tengan más información Les estoy colocando ahí Y no se olviden Que estamos en el mes de Rosario A rezarle Rosario todos los días Bueno Bye Los veo luego No